La policía no logró detectar el traslado de las más de 7 toneladas de clorhidrato de cocaína desde el Braen a nuestra ciudad, la misma que fue decomisada en el operativo Carbonero. Según el general César Gentille, se debe a la creatividad de los narcotraficantes. Pregunta es, ¿cómo es posible que Atrujío haya llegado a tal cantidad de drogas sin que haya podido ser detectada? Bueno, es que no es de que la droga llegue en paquete las 7, 8, 10 toneladas. Por sentido común nada más, uno debe pensar que la droga va viniendo en pequeños alijos y va siendo concentrada en diferentes puntos. El ingenio del criminal narcotraficante es muy grande para tratar de evadir los controles que hay. El jefe de la región policial norte también descartó y hasta calificó de errada la posibilidad de que malos agentes policiales estén colaborando con la red de narcotraficantes mexicanos y peruanos que fue desbaratada por la Divandro el pasado martes. Ahora, el tema del narcotráfico siempre arrastra a la corrupción, engloba el tema de corrupción. ¿Le han informado de repente en Lima si va a ser evaluado al personal policial para descartar ese tipo de vínculo? El camino que usted está siguiendo está completamente errado porque no se ha detectado ningún elemento de corrupción policial acá. También explica por qué la Libertad es un corredor de droga. Teniendo una zona cercana de producción cocalera, que es el Guayaga, y un corredor transselvático, la Libertad, ubicado en una zona adyacente, de hecho que forma parte de un corredor que puede ser utilizado para el traslado de droga. Así como este departamento pueden ser otros. César Gentille asegura que la Libertad es productora de marihuana a gran escala. En lo que va del año, el total incautado bordea los mil kilos.